¡Ya, ya, 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 ya! Ya está. Tengo que salir volando. Ya, no te preocupes, Tere. Yo me encargo de ordenar todo. Ay, mi pequeñuela, tú eres una belleza. Bueno, te dejo la casa sola, cuidadito con hacer travesuras. No, no, Tere. Yo no hago esas cosas. Ay, ya. No te pongas tímida con la tía Tere. Además, tú eres un adulto y ya sabes lo que haces. Yo sé que a tu edad uno quiere vivir, explorar, experimentar. Está bien. Pero todo con información y preparada. Yo sé que tu pareja y tú la tienen clara. Mira, escúchame. En ausencia de la Charo, tú puedes contarme todo a mí. No te preocupes, Tere. Todo bien con ese tema. Ay, no quieres tener esa charla con la tía Tere. Pero, no voy. I already be happy. Yo estoy segura. Yo confío que tú y el Cristóbal ya son responsables hace rato. Me voy. Me voy, pero... Sí. Sí. Hace rato. ¿Quieres hablar aquí o adentro? Yo sé que tu pareja y tú la tienen clara. ¿Amor? Cris. Ya estoy lista. Abrázame fuerte que mi corazón se acelera cada vez que estoy contigo. No, 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 no. A él, a él no le puede gustar. Está horrorosa. No. Sí, no. Jimmy, Jimmy me ama. Jimmy me adora. Está loco por mí. No, 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 no. No le puede gustar. No. Claro. Claro. Me la está devolviendo. Eso es. Eso es. Se está vengando por mi foto con los franceses, claro. Una foto con otra foto. Eso es. Eso es. No puede ser otra cosa. No, no, él no sería así, ¿no? No sería tan... tan miserable, ¿no? ¿Lista? ¿Para qué? Que ya estoy lista. ¿Y por qué me lo dices así, susurrando? Porque estoy nerviosa. Me dan nervios. ¿Nervios qué? ¿Lista para ir a trabajar? No entiendo. No, no. Te estoy hablando de otra cosa. Necesito más pistas, amor. Ay, Cris. De eso, pues. ¿De qué? ¿Te estás hablando de mí? No, mi amor. De verdad, no tengo idea. Que estoy lista para... para dar el segundo paso. Ah, ya entendí. Ya entendí. Solamente tenías que decirme estoy lista. No, no te burles. No me estoy burlando. Solamente te lo digo así para que se te quiten un poco los nervios. Amor, voy a hacer todo para que sea tan especial como lo soñaste. Va a ser especial porque va a ser contigo. solo con mirarte me haces feliz. Sabes que te amo y estaré siempre a tu lado. abrázame fuerte que mi corazón se hace... o sea, no me haces un montón de cosas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal? No, 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 no. Ay, la vida es maravillosa, hermanita. Ven aquí. No digas. ¿Qué te pasa? Cris, estás bien. Pero, pero... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¡Ajá! ¡Uh! Hola. Hola. ¿Usted es la enfermera que me va a inyectar? Sí. Ya está. ¿Ni la sentí? ¿Y la suite qué incluye? Ah, su, todo eso, creo que escapa un poco de mi presupuesto. Olvídese, olvídese, está perfecto. La suite está perfecta. Sí, para Cristóbal Montalbán y Yuli Flores. Listo. Muchas gracias. Gracias. No, no, no. No, no, no.